Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza, con Arturo Martínez. Eind und Zweig, guten Morgen, José Alberto Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal me escuchas? Bien, alto y claro. Perfecto. He intentado decir una aproximación de lo que vendría a ser la hora en alemán, pero creo que lo he hecho fatal. Ein, es la una, ein, zweisig, esos veinte. La verdad es que te metes en unos fregados que yo tampoco te voy a ir a salir de ellos. Sí, sí, hombre, pero sabrás las horas en alemán ya. Qué va, qué va, qué va. Bueno, escúchame, hoy vamos a hablar de colesterol. Sí. Y me gusta el tema. No es que seamos expertos en colesterol, no, 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 no. Lo que dice la ciencia sobre el colesterol, que nosotros al final hacemos esto cada semana. Por cierto, antes de comenzar, tú el colesterol lo tienes súper bien porque el colesterol, que dice la gente el malo, el malo es malo si hay exceso del malo. Sin colesterol denominado malo, por ejemplo, la estructura celular, pues sería la porra, ¿no? Así es importante, tenerlo, pero en los niveles adecuados, ¿no? Correcto, correcto. Pues, vamos, he elegido este tema porque la semana pasada salió un tema recurrente en una conversación que tuve. Y es que todavía sigo escuchando a gente que tiene miedo a los alimentos que tienen colesterol en su composición porque piensan que les va a subir el colesterol, como estamos diciendo ahora, entre comillas, ¿no? Malo, que es el que se conoce como LDL. Oye, mira, a raíz de esto ahora que lo dices, déjame una puntualización. El otro día me decía una persona, decía, oye, yo no consumo omega 3 porque el omega 3 que viene, cuando, porque, bueno, no como mucho pescado, entonces me suplemento, y el que viene, viene en forma de triglicérido. Claro, si consumo triglicérido y yo tengo altos los triglicéridos, pero hay esa concepción, pues, hombre, ¿qué tendrá que ver los triglicéridos en sangre con los triglicéridos buenos, de EPA y DHA, que tú tienes que consumir? O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sigue habiendo una asociación que no, ah, no consumo triglicéridos, claro que tienes que consumir triglicéridos, lo que es malo es tener altos los triglicéridos en sangre. Efectivamente, y acorde con esto, me acordé de algunos artículos en los que se explica bastante bien lo que realmente se sabe a día de hoy que tiene más relación entre realmente el colesterol y el padecer algunas enfermedades relacionadas con enfermedades cerebrovasculares, infartos, etcétera, más, pues eso, del tema que pueden afectar a nivel cardiovascular, y hay, bueno, varias cosas que me resultan interesantes de cara a los estudios que hay actualmente y lo que se está observando, que todavía queda bastante por ver, ¿no? Por una parte, vamos a dejar claro que hasta hace, bueno, entre comillas relativamente poco, se pensaba, por ejemplo, que el colesterol contenido en los alimentos hacía que aumentara el colesterol que nosotros teníamos sanguíneo, eso ya se ha visto que no es así, y un ejemplo muy claro es el tema de, por ejemplo, los huevos. Los huevos contienen colesterol dietético, pero, sin embargo, los huevos son buenos para aumentar el colesterol bueno y reducir el colesterol malo, y hasta hace relativamente poco se pensaba que no, que el colesterol era, perdón, que los huevos eran uno de los alimentos que hacían que aumentara nuestro colesterol malo, y bueno, en ese sentido, por esa parte se ha visto que no es exactamente así. Luego, por otro lado... Nunca mejor dicho, hablaban del colesterol de los huevos. Correcto, correcto. Por otro lado, una cosa que también he observado y que según el laboratorio que te hace las analíticas, que saca las analíticas de sangre, ya me estoy dando cuenta de que están siguiendo un patrón que va acorde con los estudios que realmente se están observando ahora con respecto al tema de cómo se deberían interpretar los datos del colesterol, ¿no? Por una parte, hay veces que cuando nos hacemos una analítica ya cada vez pasa menos, ¿eh? Pero hay veces que solamente nos dan el colesterol total que tenemos, cosa que eso es un error porque con el colesterol total no podemos saber realmente cuánto es de HDL, cuánto es de LDL, e igual nos dicen, no, es que tener un colesterol de 200, o sea, más de 200 es malo. No, es que depende, porque puedes tener un colesterol de más de 200 y resulta que tiene 80 de HDL, 120 de LDL y son valores normales y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay que huir, vamos, no lo decimos nosotros, ya digo que lo dice la ciencia, los estudios y demás. Hay que huir de solamente interpretar lo que es el parámetro de colesterol total como tal y hay que tener en cuenta que hay que tener ambos, el HDL y el LDL, para poder saber si la relación entre ellas es buena o no. Y por aquí viene lo siguiente y lo que se está observando en los estudios. Cada vez se está interpretando más a la hora de valorar si una persona puede tener problemas cardiovasculares o puede tener en un futuro problemas cardiovasculares, la relación que hay entre el LDL y el HDL. Y están saliendo una serie de fórmulas que, ya lo digo, todavía quedan mucho por estudiar, pero lo que nos está diciendo la ciencia a día de hoy es que sí que podemos valorar si tenemos cierto peligro de poder padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular, no con el parámetro de colesterol total, pero sí con la relación que hay entre HDL y el LDL, entre los valores que tengamos de estos dos parámetros. Mira, yo que lo tengo reciente, hablando con Jorquera el otro día, me decía, oye, que bien, porque ya sabes que tuve una época de colesterol así un poco, bueno, recurría a la monacolina K y tal, pero la de baja densidad, la mala, el low density, vamos, el LDL, pues claro, perdón, no, el total, el que aglutinaba los dos, pues claro, eran 200 y algo, ¿no?, y al desgranar los dos decía, pero mira, fíjate, claro, tú el LDL lo tienes perfecto, en el nivel perfecto, tienes más alto el HDL, después de hacer ejercicio, dieta, tienes, sin hacer absolutamente nada, los niveles de colesterol, fíjate, con simplemente un poco de ejercicio y una comida normal, la que se come el león, sin ningún tipo de pastilla, ni de estatina, ni absolutamente nada, macho, es increíble, pero esa relación efectivamente entre HDL y LDL no te puede empañar la visión del colesterol total, porque igual 210, en mi caso, no es hipercolesterolemia en el total, ya que tienes alto el HDL, ¿no?, con lo cual, pues oye, pues eso hay que mirarlo, claro, sí, sí. Exacto, eso es a lo que iba, porque, bueno, has puesto el ejemplo muy bien tú con lo que has dicho. Normalmente el LDL, se suele decir que, bueno, cuando los oyentes vean la analítica, normalmente les aparece, ¿no?, el asterisco y demás, pero vamos, que suelen ser los límites altos entre 130 y 159, ya se considera alto, entre 160 y 189, y muy alto, 190. Solo el LDL, hablo, y en el HDL se dice que, bueno, que es bueno a partir de más de 40 o más de 50 miligramos por cada decilitro, y ya te digo, yo, por ejemplo, llevo muchísimos años que las analíticas mías del HDL pues está en 80, 90 o por ahí, y eso provoca también... Como en las mujeres. Exacto, exacto. Escucha, lo tienen muy alto, yo no sé si esto es científico o no, lo estoy diciendo a lo tonto, pero vamos, yo, las de mi familia, lo tienen en el HDL altísimo, ¿sí? Es que justo otra cosa que iba a decirte ahora era que las mujeres, vamos, muchas de mi entorno estarán ahora preocupadas porque les sale casi siempre el asterisco en el colesterol, y es que sí que está científicamente comprobado que las mujeres suelen tener normal de base un poquito más alto que los hombres. Entonces, claro, muchas veces no se tiene el... el sexo de la persona no se tiene en cuenta a la hora de poner los asteriscos en las analíticas, que es algo que supongo que al final acaben mejorando, y en este caso particular, pues es lo que digo, que no se tienen que preocupar porque efectivamente, como bien has dicho tú, con una observación que has tenido en tu familia, sí que está científicamente estudiado que lo suelen tener un poquito más alto. Y será porque el HDL igual está más alto. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, José Alberto. Siento la rapidez, hoy ha sido un día de... Nada, nada. ...para tirar cosas tecnológicas a la basura, pero ha salido el programa delante. Malditos informáticos, malditos informáticos. Muchísimas gracias, amigo, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí.